Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una noticia muy importante Atentos todos porque YouTube Gaming cierra, las app y web gaming han sido un fracaso total para la propia YouTube Y es que YouTube Gaming cierra porque realmente nadie sabe que existía Han pasado ya unos 3 años y YouTube Gaming no ha encontrado su sitio Es por eso que habréis notado algunos cambios en YouTube en general y sobre todo a la hora de hacer directos Y puede ser un pequeño incremento o bastante incremento en muchos directos Y es que toda la comunidad de YouTube Gaming se ha fusionado con la de YouTube Ahora algo lógico es que yo de verdad no entendía por qué crearon YouTube Gaming y la separaron de YouTube Sinceramente yo creo que nadie lo llegamos a entender En realidad nació como una alternativa a Twitch pero no ha conseguido atraer al usuario medio Probablemente porque ni siquiera nadie sabía que existía y esto es así Los propios representantes de YouTube confiesan que ha habido mucha confusión alrededor de YouTube Gaming ¿Qué es lo que era exactamente YouTube Gaming? Tres años después pues yo creo que nadie está seguro aún y tampoco la audiencia ni los creadores de contenido Por el nombre todo el mundo sabía que se trataba de videojuegos Pero ¿por qué no usar directamente YouTube? Que es donde realmente estábamos los creadores de contenido De los más de 200 millones de personas que ven contenido gaming a diario La mayoría no usaban YouTube Gaming porque no sabían que existía Usaban YouTube como todos y es que es verdad Tenía un principal reclamo, un tema oscuro que YouTube ya tiene Y el acceso a rápidos, a vídeos de videojuegos concretos no era realmente suficiente YouTube Gaming cerrará en consecuencia las app si la web dejarán de funcionar el próximo marzo de 2019 Eso no significa que vaya a morir la apuesta de YouTube por los videojuegos ni muchísimo menos En vez de eso YouTube Gaming se integrará en la página principal de YouTube Con una nueva sección que tenéis en la fuente de la descripción Y que incluye algunas de sus funcionalidades como la posibilidad de buscar vídeos por juegos Es una versión muy reducida de YouTube Gaming pero algo es algo Es algo muy parecido a Twitch pero en YouTube No te tienes ni que preocupar por tus suscripciones porque recordemos que hace unos meses Pues ya todo el contenido de YouTube y YouTube Gaming se fusionó Así que no vamos a perder nada en perspectiva Pues es un indicativo de lo que está por llegar ¿no? Con YouTube y su nueva apuesta por los videojuegos desde la propia YouTube Que es algo positivo ¿no? Desde mi punto de vista este cierre es positivo Es un fracaso de la propia YouTube que les hace indicar y ir por el sitio que realmente deben de ir Muchas gracias que es apoyar a los canales que ya están en YouTube ¿no? No hacerlos separarse con otra plataforma externa Así que muchas gracias a todos por estar ahí Como siempre informando a la mima Dejar vuestro like Apoyad a todos y suscríbete con campanita para más Y ya sabéis aquí en la descripción podéis apoyarme Donde pone miembros del canal O en el botón de unirse de todos mis vídeos De verdad si queréis apoyarnos y valoráis nuestro trabajo Es la mejor forma La forma más rápida de apoyarme Hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!